Hola que tal amigos como están en esta ocasión vamos a ver cómo borrar una cuenta de gmail como eliminar tu cuenta de google de tu celular android muchas veces lo que queremos hacer es eliminar esa cuenta ya sea que hayamos adquirido un teléfono ya usado y que ya venga una cuenta ajena ahí o bien puede ser que a lo mejor queramos vender el celular y queremos entregarlo limpio o simplemente queremos cambiar de cuenta la mejor forma de eliminar una cuenta de un celular pues la más obvia es formateando el teléfono y se borra toda la información del teléfono también las cuentas pero muchas veces esta no es la opción porque al formatear el teléfono nos vamos a quedar sin información que tenemos por ejemplo vídeos o fotos otro tipo de información guardada en este caso el formateo no es opción como la vamos a eliminar hay muchos tutoriales en youtube que te enseñan cómo eliminarla pero hacen muchas configuraciones aquí te voy a enseñar fácilmente cómo eliminar la cuenta y cómo volver a instalar una nueva sin irte a más opciones sin batallar tanto esto funciona en cualquier versión de android lo que vamos a hacer únicamente es morita vamos a checar por ejemplo que tengo una cuenta instalada vamos a gmail vamos a eliminar la cuenta gmail tengo esta cuenta activa aquí y la cuenta de google pues es la misma entonces vamos a hacer esto fácilmente primero la vamos a eliminar nos vamos a ir a esta parte ajustes vamos a buscar donde dice general entramos y en la opción donde dice cuentas y sincronización vamos a seleccionar seleccionar google ahí nos van a aparecer las cuentas que tengamos pueden aparecer una dos hasta más nada más le damos clic y aquí en la parte de arriba de la pantalla en los tres puntitos en esta parte ahí vamos a darle clic y simple y sencillamente le vamos a poner lo dice remover cuenta aceptamos en ok y automáticamente se borrará nuestra cuenta del celular de esa manera ya tu teléfono ya no tendrá esta cuenta de gmail para que puedas meter una nueva una nueva cuenta google para no hacer tanto show ni irte a ajustes y buscar por aquí y por allá únicamente te vas a la play store como ya no tienes una cuenta asociada al teléfono lo que va a pasar es que te va a pedir que ingreses una nueva cuenta o bien que crees una nueva cuenta aquí ya entras esto lo dejo a tu decisión ya tú si vas a meter una cuenta que ya tengas tuya o bien creas una nueva cuenta de esta manera fácilmente vas a eliminar la cuenta de tu celular y vas a poder ingresar una nueva cuenta recuerda que nomás te vas en ajustes buscas la opción de general donde se cuentas de sincronización entras y la borras te sales y te vas a la play store entras y como te recuerdo no tiene cuenta ya tu celular te va a pedir automáticamente una nueva ingresas una nueva o creas tu cuenta y eso sería todo espero y te sirvan estos sencillos pasos para eliminar tu cuenta de gmail tu cuenta de google es tu dispositivo android nos vemos en el siguiente tutorial suscríbete aquí abajo y estaré subiendo otros sencillos tips para que tengas tu celular tu dispositivo android más al 100